Noticias relacionadas el pasado de Julio Ruth, al descubierto, sabemos de dónde saca todo su dinero Rosauro Varo, blanco de la ira de los taxistas, su rostro en papel a Madrid los millones que esconde la nueva ilusión de Marta Sánchez Philip Guarneri, 48 años, ha abandonado su puesto como jefe de la división de Reino Unido e Irlanda en la firma cosmética Stelauder después de que se descubriese que mantenía una relación inapropiada con una trabajadora junior que tenía 24 años, la mitad de su edad, el empresario, casado y padre de dos hijos, dimitió el pasado mes de septiembre alegando que tenía problemas familiares. Sin embargo, el tabloide británico de Sánchez ha desvelado este miércoles que la verdadera razón de su marcha de la firma de cosmética es la relación extramatrimonial que mantenía con una compañera de trabajo. Estaba al cargo de toda la división de Reino Unido y ella era mucho más joven que él y tenía una posición junior, ha explicado una fuente cercana a la marca. Además de la división británica de Stelauder, Guarneri estaba al frente de otras marcas como Home Alone, Clinique y Aveda, Philip empezó a trabajar en la compañía de cosmética en 2006, y en poco tiempo fue ascendido en varias ocasiones. El pasado 6 de septiembre fue cuando dimitió como director, durante una entrevista el año pasado, Guarneri aseguró que disfrutaba trabajando con gente joven. También adoro el programa de retroalimentación que nosotros tenemos, afirmó en su momento, el tabloide británico se ha puesto en contacto con Stelauder para saber si tenían algún comentario sobre este asunto. Nosotros no comentamos rumores o especulaciones. En reglas generales, tenemos un estricto código de conducta que conlleva que todos nuestros empleados deben comportarse de acuerdo a los valores y las políticas de la compañía, han asegurado, una vida dedicada a los negocios. Philip Guarneri nació en Iza, en el sur de Francia, y estudió economía en Montpellier. Cuando tenía 22 años, en 1992, se mudó a Barcelona a donde trabajó en Declatón. Una época en la que pasó por serios problemas económicos. Estaba soltero en ese momento, solo y viviendo en una pequeña habitación con poco dinero. Casi me vuelvo a Francia, pero afortunadamente aguante, reveló en una entrevista con Evening Standard. 5 años después se mudó a París, donde trabajó para la marca Louis Vuitton y posteriormente para YSL Bote durante 5 años. En 2006 Guarneri comenzó a trabajar con Steele Auder Companies como director de la división minorista de viajes en Asia-Pacífico, con sede en Singapur. Entre 2009 y principios de 2017 hectáreas ocupado el puesto de vicepresidente senior, y a principios de este año fue nombrado jefe de toda la división de negocios en Reino Unido y en Irlanda. Para más información, tu signo del Zodíaco ya tiene un kit de maquillaje y te enamorarás de él.